Son las seis de la tarde, inicia el programa espectacular Gente Ready. Reportajes, entrevistas, artistas, humor, actualidades, deportes y más, más ready que nunca. Gente Ready. Y es que somos tan ready como tú. Oye, ¿llegó el teléfono? Sí. Dale luz. Porque no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono. Porque no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono. Porque no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono. Amacela, pero ¿por qué no me lo coges, mami? Si fui yo que de mi cuarto. Oye, Nano Music. El control. Música digital. Una vaina real. Dale la luz. El control. El control. ¿Por qué no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono? Porque no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono. Cuando llegan los 15 y cuando llegan los 30, la misma se comporta como una buena maestra. Besito por aquí, cariñito por allá. Me pide un patalón, niña pa' le doy pa'l salón. Entonces yo quedo de palomo. Gato to' mi cuarto y entonces me quedo roto. Paso la tarjeta y ya me empieza a vistiar. Y esa chica mala no coge el teléfono. ¿Por qué no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono? ¿Por qué no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono? ¿Por qué no me coges el teléfono, te llamo y te llamo y no me coges el teléfono? Pero dime, mami, ¿por qué no me lo coges? Si fui yo, cariñito alto, no lo veo si. ¡Encontrar! ¡Sí! ¡Encontrar! ¡Ay, mami! ¡Sí! ¡Cállame pelo! ¡Recoge los sacos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Música digital! ¡Lleva la máquina! ¡Dale la luz! ¡Encontrar! ¡Ay! ¡Encontrar! 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 ¡Vamos! 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 ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No me coges el teléfono! ¡Ay! ¡No me coges el teléfono! ¡Y yo que te lo compré! ¡Suéname la vaina! ¡El control! ¡Lleva la máquina! ¡Pro! 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 ¡El control! ¡Ey! ¡Ey! ¡Incontrar! ¡É. ¡Ey! 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 Pero dime por qué no me lo coge ¡Dime!